¡Diálogo urgente! Bueno, Diego, gracias por la invitación. Bueno, directo, ¿qué esperamos a partir de hoy, el 19 de mayo, en las elecciones? ¿Qué se vaticina como resultados? Todavía estamos en la etapa de que si las elecciones fueran hoy. Yo creo que aquí para el sábado... Como las encuestas. Todavía, sí. Yo creo que todavía hoy el presidente se va en primera vuelta. Estoy totalmente convencido. Lo del presidente Fernández debe quedar en segundo y el candidato a él debe quedar en un lejano tercer lugar. Esos son base a los estudios, pronósticos y la data que yo manejo. La experiencia me dice que es así. Turgieron unas encuestas, pero vamos a utilizar la data que usted manejó. ¿Qué le da sus estadísticas? ¿Con cuánto se va el presidente? ¿Y cuál sería el posicionamiento de los otros dos candidatos? Yo no soy jugador, pero si yo jugara la lotería, el domingo 19 en la nacional, yo jugara el 58 en primera, el 24 en segunda y el 13 en tercera. ¿Cómo? El 13, cuando usted habla de un lejano tercer lugar, obvio que es de Abel. El que tenga oído, oiga, dice la palabra. Dígame una cosa, usted, Abel, en este proceso, creció, ¿cuál ha sido el papel de Abel en este tramo? Bueno, los números, yo digo que los números no mienten y la data está ahí. Que Abel, luego de su primaria, 26 de octubre del 23, ¿verdad? En la primera medición que se hizo, estaba cerca de 38, donde lo dejó Gonzalo. Entonces, es un candidato que, en el mejor de los casos, va a perder 25 puntos en un año y medio. Si eso no es un récord, debe estar cerca, y no soy yo, debe ser entonces el desempeño, uno de los peores desempeños, sino el peor en la historia electoral. No porque lo digo yo, lo dice la data y creo que se va a confirmar el 19 de mayo. ¿Qué pasó? Que él tuvo un desempeño que bajó tanto, no lo apoyó el partido, o él tiene dificultades. Yo creo que el problema en esa candidatura, en esa campaña, Isabel, es el producto. Lo que parecía el mejor producto al 26 de octubre, porque ciertamente parecía el mejor producto, resultó ser el peor por un problema de forma de él, de conducta, de arrogancia, de su forma, de no escuchar a nadie, sabérselo todo, no creer en equipos, no creer en la data, no creer en los estudios, sino en base a lo que él cree, ¿verdad? Y yo creo que esos tiempos de que yo creo, yo tengo olfato, o esto es así, esos tiempos pasaron. Aquí hay todas las acciones en una estrategia electoral, debe hacerse en base a una data diaria de estudio, qué dice la población, qué quiere que tú digas, o qué hagas, o qué prometas. Y él en todos esos casos no cree en eso. Aparte, como equipo y estrategia, es inexistente, no existe. Sí, es decir, hay un director de campaña, que existe alguien nombrado con ese cargo, a que haya un director de campaña, son dos cosas distintas, ¿verdad? Las funciones, lo que tiene que hacer un director de campaña, ahí no se hace, ahí no hay un equipo de estrategia, no lo hay en la campaña. Hay un grupo de equipo de estrategia que se reúne como partido, pero no como campaña. Sin embargo, Lander, en el debate, digo yo, y lo que dijo una gran mayoría en ese momento, el que mejor entendió el mensaje de debate, el que mejor expuso las mejores reacciones, vinieron de Abel Martínez. ¿Es así usted como estratega? Yo lo escribí, inclusive, aunque estoy distante con él, me dijo gracias por tu comentario, pero lo que parece que no leyó fue la parte, me he dicho, basado en la métrica con la cual me dimos a Abel. Que no es la misma la métrica que hubiésemos medido a Leonel y a Luis. Si el desempeño de Abel lo hace Leonel, hubiese sido un fracaso. Pero como fue Abel, quedó bien, vamos a estar claros. Pero si el Leonel usó un desastre... Eso es como cuando decimos que el paciente está bien dentro de su cuadro crítico. Dentro de su cuadro. Eso es una especie, a lo que dijo Gonzalo aquella vez, que si tú vas para Puerto Plata, pero te quedas en Santiago, es un éxito. Entonces, él se quedó embolado y fue un éxito, porque esperaba que llegara esta crítica abierta, gracias. Entonces, ¿qué interpreto? Las últimas actividades que ha tenido el PLD, que ha estado en las calles, lo que pasó con el debate, la voz del pueblo, ¿nada de eso ha tenido un impacto a favor de la oposición? Y todavía muy temprano, ¿verdad?, para decir el impacto de un debate. Primero porque es la primera vez que eso está ocurriendo en el país y no hay data histórica que nos muestre nosotros. Después de un debate pasa tal cosa, dependiendo. No es verdad que te diga algo en base a su percepción o olfato. La data es la que dice y nosotros no tenemos, ¿verdad?, prueba de nada. Yo digo que si hubiese estado en Estados Unidos, después del debate de Omar, Guillermo tiene que retirarse en Estados Unidos. Después del debate de la vicepresidenta, Abel debió haber crecido siete puntos en Estados Unidos. Aquí no mueve la aguja. Lo que sí no habló los debates fue del futuro. Omar tiene futuro, la vice de Abel tiene futuro, y la vice de Luis tiene que revisarse. Eso es lo que dijo el debate para el 28-32. Pero el debate no mueve la aguja para el 24, honestamente no. Sobre qué está pasando en estos días, yo creo que eso es parte de los problemas de por qué no crecen y por qué no mueven la aguja. Yo creo que en un tiempo donde ya la... Si tú no te ganaste, voy para atrás. Si toda esta fecha tú no te has ganado un voto, en siete días tú no te ganas un voto. En el caso del expresidente Fernández, usted habla de olfato. Yo no tengo eso, yo no creo en eso. No, no, por eso de que cuando dicen yo tengo fato, que eso quedó en el pasado. De cuando dicen, por ejemplo, Leonel ha estado durante todo este tiempo apostando a una segunda vuelta. Pero sin embargo, desde el fin de semana pasado, Leonel ha cambiado el discurso. De que a él no le sorprendería. Irse en primera. Bueno, eso es un discurso político bien elaborado, bien hecho, y debe conectarlo. Está dando a la... Trabajando una percepción que Luis tiene trabajando en su equipo un año y medio y está tratando de cambiarla. El problema es que el gobierno, el oficialismo tiene un año y medio condicionando la mente del votante y la oposición tiene diez días. Es una gran diferencia. No sirvió para nada la alianza RKT-RD. ¿Qué alianza? La supuesta alianza. Oye, estoy preguntando qué alianza. Alianza hubo en la Segunda Guerra Mundial, donde Schulz y Roosevelt se unen y hacen una estrategia diaria de cómo pelear contra los alemanes. Mira, vamos a hacer la estrategia apretando el círculo. O entra por el norte, o entra por el sur, y lo vamos retirando. Y todos los días vamos revisando lo que hay. ¿Qué alianza? ¿Cuándo se han reunido ellos para hacer una estrategia? ¿Qué protocolo existe? ¿Qué integración existe? En las 25 provincias donde van... Ahí lo que va es un candidato en dos boletas. Pero eso no se llama alianza. Alianza, aliados. Dos equipos de estrategia trabajando un protocolo diario de estrategia, de comunicación, de cómo atacamos. Eso es una alianza. Aquí no hay alianza. Un candidato va por dos partidos y punto. No hay integración en ninguno de los 25 lugares donde van supuestamente aliados que no hay alianza. Eso es un sofisma nada más de nombre. Eso es titular. Aplicando las preguntas, bueno, guardando la diferencia, claro, entre Leónel Fernández, expresidente de la República entre dos ocasiones, y Abel Martínez. En el caso de Leónel, ¿de qué le ha servido este proceso? ¿Ha crecido? Seguro. O sea, ¿cómo se manifiesta? Bueno, nuevamente, el 19 de mayo va a decir lo que ha crecido. Pero todo el mundo sabe que no va a sacar el 4.90 que sacó en el 20. Entonces, ha crecido, sí. Un candidato, independientemente del resultado, va a haber crecido 400, 500, 600, 700%. ¿Qué no le favorece a él? El tiempo. Faltan siete días. Una. Y mientras en el equipo de Abel, yo digo, yo sé, y el que me conoce sabe que yo conozco esos dos animales por dentro. Por dentro. Mientras en el equipo de Abel no hay, hay un equipo, lo que saben está sentado, y ahí no se reúnen, el equipo del presidente Fernández, el problema es que no hay nadie, absolutamente nadie, con una cabeza mueblada, con estrategias electorales, pensamientos críticos. El presidente está solo. Hay ni nadie que sepa de eso. Nadie. Excelentes profesionales, sí, leales, sí, buenos abogados, lo que tú quieras, pero electoralmente capacitados, no es mentira, no lo hay, y así no se le gana al gobierno. Punto. En el caso del presidente, usted decía que va a ganar, ¿no dijo el porcentaje? Yo dije los números de la lotería. 58. 58, 24, 13. O sea, como él... Como juzgaste, Pablo. Él como la figura, no el partido, el presidente Luis Abinader Corona, ¿ha avanzado en su...? Seguro, no es el mismo del 20, ¿no? Él como figura, como profesional, como orador, como comunicador, como líder, es otro Luis, todo el mundo lo sabe. Ana, solamente había que verlo en el debate, que no tenía telepronta, y tú te das cuenta del crecimiento de Luis Abinader. Y lo prueba lo que dicen las encuestas y lo que va a decir en mayo. Mientras febrero, es un proceso de estructura, ¿verdad? Mayo es de figura. La figura de Luis, la que lleva 58, no son los diputados, no son los senadores. ¿No ha ayudado el recorrido y esos encuentros de Danilo Medina a Abel Martínez al PLD? Sí, si mire 13 sería por Danilo. Creo que sin Danilo se queda en un solo dígito, honestamente. Si Danilo no hace lo que está haciendo y esos recorridos, creo que ya terminó, ya no sale esta semana, tengo entendido, hubiese estado en 9, 10 puntos. Creo que el 12, 13, 14 máximo, que no lo veo en 14, que puede dar, se va a deber a la última salida. Después de este proceso, ¿el ciclo de Lionel, de Danilo, Miguel Raga Maldonado finaliza? Yo creo que la generación termina, se cierra, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Bueno, ya hay tiempo, yo creo que ya hay tiempo. Yo no me sorprendo que Lionel, por obligación, lo vuelva a intentar en el 28, por obligación. ¿Qué le obliga? No hay figura en ese partido, si él no va, eso baja 5. Y su hijo, ¿hay quienes se han aventurado a hablar desde ya que la disputa para el 28 sería entre, pues el 28 y 32 sería entre los hijos, entre jóvenes, Carolina, Omar, y del PLD no sabría... El presidente Fernández creo que fue electo con 42 años. Yo creo que esta generación en este tiempo, elegir un presidente de 36 años no está preparado. Omar tiene 32, tendría 36, no creo. Yo dije que tiene futuro, yo no lo veo en el 28. De él ganar la senadoría de la capital, esa opinión que tiene mucho va a crecer en esteroides. Y lo van a querer poner que es lo que le toca, y van a hablar que Boque le hizo a esa edad y van a comenzar. Es un asunto de ellos si lo creen o no, o el tiempo dirá. Pero que a partir de hoy, a cuatro años, yo tampoco conozco el crecimiento. ¿Qué le da la data entre Omar y Guillermo Moreno? Esa es la única que yo tengo que ver con todo el respeto al último boletín, ¿verdad? Para ver si es verdad que Omar gana, que Guillermo gana, independientemente de lo que digan las encuestas. Yo tengo que ver eso. Esa es la única donde yo voy en contra de la data. ¿Usted piensa que gana Omar? No, sé lo que yo pienso. Yo creo que debe ganar Omar. Yo no me sorprende en lo más mínimo si Guillermo gana, en lo más mínimo. ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque la pregunta se la hago porque usted es un estratega. ¿Por qué? El mundo dice que porque el gobierno está empleando todos los esfuerzos del mundo, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Cómo debe ser y qué de malo hay en eso? Es un candidato oficialista y el oficialismo tiene que ponerse para su candidato a la capital. ¿Para usted no es cargarlo? Como le dicen mucho, dije Mochila, el hecho de que todos los funcionarios estén encabezando actos. Bueno, si yo soy Guillermo Moreno y me lo ofrecen, yo le digo al presidente, ¿por qué me va a cargar? Porque solo yo no puedo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y tú crees que él lo hubiese aceptado si no lo van a cargar? ¿Cuál es el problema? Es decir, ahora lo vemos y dice, oye, ¿pero cómo es posible que ese hombre solo le gane a Omar? No es posible, solamente cargado. Ahora, para mí no es peyorativo ni es malo, es la única manera. Lo que pasa es que no lo está cargando un muerto, lo está cargando un gobierno. Entonces, esa cargadera puede hacer efecto y... Mira, quien gane no es que es una pela por gran margen. Eso hay que ver el último boletín y se va a ganar. Esa va a ser apretadita, eso honestamente. ¿Y breve en Santiago, la senaduría? El del oficialismo por 20 puntos. ¿Por 20? Por 20 puntos. ¿Por 20 puntos? Sí, la división hace daño. Sí, la división. Sí, la división hace daño. ¿Eso después de la Marino Collante era locura? Sí, esa es la división. Honestamente, si Collante se hubiese retirado hace tres meses, ahí había que parar también el último boletín. Honestamente. Jorge, le dejo abierta la convocatoria para el 19. Ah, pero era urgente y rápido. No, independientemente con quién, lo que creo es que hay que ir a votar, hay que ejercer el voto. Para muchos no es verdad que el mayor voto desfavorece o favorece un candidato. Eso es mentira, es un sofismo. Vote uno, vote tres, vote cinco, veintiocho. Los resultados que digan una encuesta, sea la que tú quieras creer, eso no lo cambia, pero vota. Gracias. Jorge Lenderburg, estratega político. A ustedes las gracias también por su sintonía. Feliz resto del día, buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere.